Hola, hola, seguimos aquí en el canal de Iván Versátil, informándoles, son las 4.01 de la mañana, esperando que amanezca. Hacemos una cordial invitación a las personas que no tengan internet, cuando pase esto, pueden pasar a la casa de un servidor y pueden tomar internet gratis, para que le avisen así a sus familiares, a todos que pueden venir a tomar internet gratis. Todavía sigue igual el arroyo, un poquito más crecido, pero seguimos bien, estamos resguardados, ahorita no se ha sabido nada malo, ninguna contingencia mala, gracias a Dios, que sepamos hasta el momento. Pero sigue igual el arroyo, un poquito más ancho, más crecido, pero todo está bien, para que no se preocupe ningún familiar hasta ahorita. Vamos a aprovechar que está el carro ese alusando de aquel lado de allá, para que alcancen a apreciar cómo está el cuadro aquí. Ya está bajando un poco el nivel, pero igual hace rato bajó y se dejó venir de una el lago, el arroyo, como que sigue lloviendo en la sierra. Y sigue todo igual, pero todos estamos bien, gracias a Dios. No pase la mojada aquí.